El tiempo es otan, llevo aquí el fin La fugaz brisa del viento ya ha impactado en ti Te veo marchar, me pongo a llorar Más en tu rostro veo lágrimas de felicidad Te digo adiós, echa a volar al más allá Otro mundo, otra realidad Espérame allí, te encontraré Yo volaré junto a tu mar Para que allí nos volvamos a amar El sol llega allí, tu amor está en mí Podremos brillar, y allí ni la muerte nos podrá separar Te digo adiós, echa a volar al más allá Otro mundo, otra realidad Espérame allí, te encontraré Yo volaré junto a tu mar Para que allí nos volvamos a amar Toma mi alma, coge un pedazo Soy todo tuyo, tengo tu lazo Allí estaré y te cuidaré Te amo mi vida, te amo Siempre te amaré